Primero de octubre. ¿Qué hago el primero de octubre con mi plata? Tomamos el primero de octubre como referencia, entendiendo que estás recibiendo tu salario los primeros días del mes. Lo recibís, ¿qué haces? ¿Qué tenés que hacer? ¿Pagar las cuentas? ¿Qué tenés que hacer? ¿Descubrir la tarjeta? Aquí, en este canal, te vamos a contar qué hay que hacer con los dólares cuando los recibís, a principio, con los pesos, perdón. Cuando los recibís, a principio de mes. Suscribíte al canal, dejá like, dejá comentarios y abrite una cuenta en Google Market Brokers, que es la forma de que yo mejore mi calidad de vida, pero ayudándote a que vos la mejores también. Estimados. Un ejercicio práctico, rápido, que te dé estímulo, que te dé ganas. Estoy cansado de enterarme o de ver en el banco central que tenés plata en tu caja de ahorro en pesos, porque pensás que con esa plata vas a cubrir satisfacciones del corto plazo, como comer, como pagar el alquiler, como hacer cosas del día a día. Y si, tomemos un ejemplo, tenés 100 mil pesos, cobras un salario de 100 mil pesos, o de lo que sea, no importa, no quiero discutir cuánto ganas por mes. Quiero discutir qué haces ese momento que te acreditan la plata. La dejas quieta por las dudas, porque es mi capital de trabajo, mi capital para vivir. Sí, lo haces, porque tengo las estadísticas del banco central, y sé que tenés plata en mercado pago, que tenés plata en tu cuenta bancaria, y no, estás trabajando. Antes me molestaba saber eso. Hoy me molesta mucho más. La inflación se aceleró, las tasas de interés se aceleraron, el dólar tiene más volatilidad. Ahora, no podés tener más pesos, ni un día, sin trabajar. Las tasas ya están en un 100%. Podés, con 100 mil pesos, estar hablando casi de 10 mil pesos por mes, si no tenés la plata trabajando. Si la tenés quieta en el banco. No cometas más ese error. Necesito que la pongas a trabajar en un fondo de Money Market, fondos líquidos, 24 horas de alta plata. Ahora, agarrá la tarjeta de crédito, gastá con la tarjeta de crédito y cubríla después. Cambió mucho ahora. Cubríla antes del vencimiento. Obviamente no vas a pagar el mínimo porque te va a agarrar la tasa. Utilízale la herramienta de tarjeta de crédito. Jugá con eso. El juego financiero se aceleró. La inflación se acelera, las tasas de interés se aceleran. Ahora importa lo que te ingresa minuto a minuto, segundo a segundo. Está acelerado el mercado financiero. Acá haces diferencia. Estamos hablando casi, casi de que podés sacar un 10% más de tus ingresos por mes. Es una locura. No lo podés desperdiciarlo. Si aceleraron las tasas de interés, aprovechalo. No te digo que compres dólares para venderlos a los 5 días. No, eso es muy jodido. Poné un fondo de Money Market. El Bull Market Smart, así en inglés te lo digo, te va a cubrir de eso. Recibís la plata, la colocás en el plazo fijo. En el plazo fijo, perdón. El plazo fijo no tiene liquidez. No puede salir de manera inmediata. Cada día cuenta. Hay gente que tiene siempre plata en su caja de ahorro por las dudas. ¿Qué dudas? No hay dudas. Se le hace mierda el peso. Siempre se le hace mierda el peso en estos escenarios económicos. ¿Por qué lo haces? Quiero darte un estímulo. Ponerte presión. Basta de tener pesos guardados o para guardados en algún cajón. Olvídate. Una locura. Basta. Basta de esas sensaciones. Es gente que anda con 10.000 pesos de billetera. ¿Para qué? Anda con la tarjeta de crédito. Aparte, soy accionista de varios bancos y me gusta que utilicen una tarjeta de crédito. No me gusta que paguen el mínimo. Porque ella abusaría yo como accionista del banco. Me gusta que la curas a fin de mes. Diferencia de tasas continua. Minuto a minuto. Segundo a segundo. También acelerando todo. No pierdas esta posibilidad. El primero de octubre. El primero de noviembre. El momento que te entra la plata. Ponela a trabajar. Antes me enojaba. Ahora directamente te putero. No seas pelotudo. No pierdas un segundo en este contexto económico financiero de la Argentina. Todo el tiempo la plata a trabajar. Cero plata líquida. Cero, 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 cero. Todo trabajando. Saca la plata de la caja de ahorro. Saca la plata que tengo en la billetera. Y ponela invertida. Mandala a Bullmarket y ponela en este fondo. O hace algo. Hace algo. Bueno, si querés, no querés invertir, andá y compras en el mercado. Pero no te quedés con los pesos. Es una locura. No quiero que en este canal entre gente que tiene plata parada en su caja de ahorro. Andate. Lo tenés, te vas. Te vas de mi canal. Me ofendes. Me insultás. Hago mucho esfuerzo para que ganes plata. No pierdas eso. Es como dejar que te tiras en el piso. Por favor, te lo pido. Pon esa plata a trabajar. Un saludo.